Y desde la gobernación también se anunció que se había reducido el presupuesto para la siguiente gestión en Santa Cruz. Para hablar del tema nos acompaña Jaime Durán, viceministro de presupuesto. Muy buenos días. Nos puede informar en cuántos millones es que se ha reducido el presupuesto para Santa Cruz. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Primero, digamos, es importante aclarar que el presupuesto es una estimación de los ingresos y gastos que vamos a tener en la siguiente gestión. Para el caso específico de Santa Cruz, lo que debemos destacar es que el presupuesto de transferencias del gobierno autónomo departamental llega a 634 millones de bolivianos. Ahora bien, ¿cómo se explica este presupuesto? Una de las partes fundamentales del presupuesto de la gobernación está formado por los ingresos por hidrocarburos. Ahora bien, en estos ingresos por hidrocarburos es muy importante que la población comprenda que estos están altamente correlacionados con el precio del petróleo. Ustedes en esta gráfica pueden ver cuál ha sido la evolución del precio del petróleo. Hemos tenido el año 2014, por ejemplo, precios que han superado los 100 dólares. Pero en los últimos meses, en los últimos años, estos han caído. Concretamente, el año 2015 estamos hablando de un precio promedio de 48 dólares e incluso en febrero de este año hemos tenido un precio de 29 dólares. Esto naturalmente impacta en lo que son los precios de exportación de gas natural a Argentina y Brasil. Y por lo tanto, eso tiene un impacto en lo que significa el IDH y las regalías para la gobernación de Santa Cruz. ¿En cuánto se ha reducido entonces el presupuesto? Bueno, en realidad de lo que estamos hablando es de que el presupuesto del año 2016 llegaba a 862 millones de bolivianos. El presupuesto del año 2017 estamos hablando de 634 millones de bolivianos. Pero ahí es muy importante y es una cuestión que nosotros le hemos pedido a la gobernación y a todas las gobernaciones del país. Lo que tienen que realizar es diversificar sus ingresos. Esta recomendación no es reciente, la hemos hecho hace tres años, cuando nosotros les decíamos de que no es bueno que dependan de un solo ingreso. Eso no es cierto, tienen que hacer como el gobierno nacional, que no depende de los recursos por hidrocarburos, depende fundamentalmente de lo que es la demanda interna a través de los impuestos. Y por eso en este momento la administración central y el gobierno nacional está bien. Las gobernaciones lo que tenían que haber hecho en su momento es precisamente diversificar estos ingresos con el fin de que cuando tengamos una situación que no es de origen interno, en este caso el precio del petróleo es determinado a nivel internacional, entonces puedan tener ellos los ingresos suficientes para poder cubrir estas situaciones. Hablando un poco más a nivel nacional, ¿qué departamento está aplicando la política que usted sugiere de diversificar un poco los ingresos? Bueno, podemos destacar por ejemplo el caso de la gobernación de La Paz, que precisamente en la gestión de Cocarico, lo que realizó es un trabajo respecto a las regalías mineras, concretamente del oro. Estas regalías mineras del oro le han permitido incrementar de bastante sobremanera sus inversiones. Por otro lado, por ejemplo, podemos tener a la gobernación de Oruro, que ha invertido bastante en el ámbito productivo, y por lo tanto eso les permite tener en una mejor situación. Eso digamos en cuanto a las gobernaciones. En cuanto a los municipios, ahí su situación es un poco más cómoda, porque ellos coparticipan de los ingresos tributarios nacionales, y estos ingresos tributarios han mantenido estables, y por lo tanto no hemos tenido ninguna situación que sea preocupante. En Santa Cruz, ¿cuál sería la sugerencia del gobierno para poder diversificar los ingresos? Bueno, fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, es que inviertan más en el ámbito productivo, en el ámbito productivo porque eso es precisamente lo que permite mejorar la gestión del presupuesto. También nosotros les hemos sugerido que inviertan en las empresas estatales. Fíjate que una característica importante del presupuesto es precisamente que las empresas estatales aportan con más o menos el 40% del presupuesto, pero únicamente gastan el 36% de ese presupuesto. Por lo tanto, ese 4% de superávit nos permite financiar la situación de aquellas entidades deficitarias que son, en el caso, por ejemplo, que estamos hablando de las gobernaciones. En ese sentido, es muy importante que realicen estas inversiones productivas porque eso les va a permitir diversificar sus ingresos y, por lo tanto, no ser dentistas, no depender del precio del petróleo porque estamos viendo que en el mundo eso puede oscilar. ¿Cómo responde usted a las críticas que se le hace al gobierno nacional acerca de la falta de incentivo, también el tema de las trabas a las exportaciones y ahora la escasez de agua en varios departamentos? Bueno, en realidad, más bien a diferencia de lo que se puede tener algún criterio, en realidad Bolivia se caracteriza por tener un sector productivo muy fuerte, ¿no? Y las estadísticas a ese respecto son contundentes, ¿no? Voy a permitir mostrar un pequeño gráfico que nos muestra las tasas de crecimiento que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, un aspecto primero que debemos resaltar es que para el siguiente año estamos previendo una tasa del 4,8%, pero, por ejemplo, veamos qué es lo que está ocurriendo con América Latina en general. Está previendo que América Latina únicamente va a crecer en 1,6% y el mundo va a crecer en 3,1%. Ahora, ¿por qué tenemos una tasa de crecimiento tan importante? Fundamentalmente porque apostamos al sector productivo, Bolivia es una economía dinámica. Respecto a las inversiones en agua, es importante resaltar que ha sido el gobierno nacional quien más ha invertido en agua. Me voy a permitir nuevamente mostrar algunos datos que creo que son importantes y conozca la población. Si uno toma en cuenta desde 1987 hasta el año 2005, únicamente en esa época se habían invertido 5,028 millones de bolivianos. Pero entre 2006 y 2015 estamos hablando de una inversión de 9,200 millones de bolivianos. Es decir, se ha incrementado en 84% en menos años. Entonces, debemos decir que ahí hay una importante inversión. Por otro lado, en el presupuesto 2017, ¿cuáles son los datos? El gasto sectorial, actividades y proyectos nos muestra que vamos a gastar 2,281 millones de bolivianos en el año 2017. Eso es un 3% más grande que el año 2016. Y en aspectos mucho más concretos, el día de ayer se ha promulgado el decreto supremo 2987, cuya característica principal es que permite realizar modificaciones presupuestarias para atender temas de agua y también permite las contrataciones por emergencia. Estas son las contrataciones directas, de tal manera que se puedan destinar recursos para paliar, para poder permitir la provisión de agua. Le agradecemos al viceministro de presupuesto, don Jaime Durán. Gracias por su visita a la revista. Que tenga buen día. Igualmente. Muchas gracias.